hola bienvenidos una vez más a gloria en la cocina que es tu cocina si eres nuevo eres nueva mi canal te doy cordialmente la bienvenida a mi familia espero y que te suscribas para que mi familia siga creciendo si ya eres parte de mi familia te doy las gracias por siempre confiar en mis recetas pero hoy este día quiero compartir con ustedes unas pupusas de calabaza ahogadas en salsa verde miren esto queda para chuparte los dedos pero lo primero es primero mandil puesto manos limpias y lista estoy para mostrarles mis ingredientes y Gracias por ver el video. Estos son mis ingredientes. Tengo aquí tomatillo, dos jalapeños, un diente de ajo, sal de las jimaleas o la sal que tengas en casa, tomillo, pimienta negra, cilantro, harina más seca. Por supuesto la estrella, el queso Monterrey Jack con la calabacita rallada. Esa receta ya la tienen en mi canal. Agua. Eso es todo lo que necesitamos para preparar estas ricas y deliciosas pupusas de calabaza ahogadas en salsa verde. Manos a la obra, prepararlo en casa. Aquí quiero empezar primero con los tomatillos. Miren, aquí ya les he quitado toda la tecatita a los tomatillos y a los chiles jalapeños también les voy a quitar el rabito. Así como están viendo, miren, así es como viene el tomatillo cubierto por esta tecatita y se la vamos a remover y vámonos a enjuagarlos perfectamente. Esta parte es muy importante, enjuagar nuestros vegetales muy bien antes de usarlos. Ustedes saben que el tomatillo está un poquito pegajoso y eso tenemos que enjuagarlo perfectamente. Aquí ya tengo mi ollita, voy a ir agregando todos mis tomatillos, mis dos jalapeños y mi dientito de ajo. Ya aquí estoy lista para agregar la agua. De aquí nos vamos hacia la estufa y vamos a ponerlos a cocer porque ustedes saben que esa parte es donde dura un poquito más. Vamos a ponerlos a cocer y vámonos a preparar la maseca para preparar esas ricas y deliciosas pupusas de calabaza. Miren, aquí ya tengo mi maseca, voy a ir agregando agua, la necesaria, hasta que se puedan hacer esas bolitas y no se corten por las orillas. Aquí yo voy a seguir amasando la maseca con agua hasta que quede ya a la consistencia que les voy a mostrar. Así es como tienen que hacer la mano para que no vayan a ver brumitos de maseca. Aquí miren, esa es la prueba, cuando ustedes apresionan una bolita y no se parte de las orillitas, quiere decir que su maseca, la masa ya está lista. Aquí la voy a dejar reposar por lo menos unos 20 minutos. Y ya de aquí, vámonos a ver cómo están los tomatillos. Ya los tomatillos, miren, todavía están verdes. Cuando cambien de color a un color medio amarillito, quiere decir que ya están. Ya estoy lista para remover y empezar a agregarlo a mi vaso de la licuadora. Aquí voy a agregarle solamente una tacita de agua. Aquí voy a estar agregando las especies. Miren, recuerden que la sal es al gusto. Eso sí es muy importante. La sal es al gusto. De aquí lo voy a tapar y vámonos a molerlo perfectamente. Se va a moler bien molidito. Cuando esto ya esté en el mismo sartén, voy a agregarle unas dos cucharaditas de aceite. Y voy a agregar la salsa. Queremos cocinar esa salsa por lo menos unos 3 a 4 minutitos a fuego mediano. Miren, está bien espesita y así es como ustedes la quieren. Aquí esto ya está rico y delicioso. Esto ya está. Vámonos a poner el comal. El comal ya lo tengo precalentado. Estoy agregándole un poquito solamente de aceite para que no se me vaya a pegar las popuzas. Miren, aquí está el queso con la calabaza. Y ustedes ya tienen esa rica y deliciosa receta del relleno en mi canal. El paso a paso. También tienen cómo preparar la masa para tortillas el paso a paso. Aquí quiero mostrarles, miren, con las manos húmedas. Vamos a ir haciendo este movimiento hasta que hagamos esta tortillita. Y en el centro vamos a agregar el queso con la calabaza. Y sean generosas. Aquí yo voy a empezar a taparlo. Lo voy a voltear. Y miren el movimiento que hago con mis manos. Esta parte es muy fácil. Solamente observen cómo le hago yo a las manos para poder cubrir completamente la bolita. Y no se me vaya a salir todo este delicioso queso. Miren. La mano de abajo, miren, cuando el comal está caliente, ustedes pueden dar vuelta la popuza muy fácilmente. Miren. Ok. Yo me voy a quedar preparando el resto. Aquí he hecho tres y quiero mostrarles cómo se empiezan a mirar. Tienen que estar bien infladitas para que ustedes sepan que esta popuza ya está. Miren. El quesito como que se les quiere salir. Pero está bien. Pueden hasta ver las burbujitas del quesito. Y vamos a voltearlas. Y les muestro cuando estas popuzas de calabaza ya estén. Miren nomás, eh. La familia ya quiere disfrutar estas popuzas. Ustedes saben que somos una familia de seis. Y aquí pues todo mundo quiere disfrutar estas ricas y deliciosas popuzas de calabaza ahogadas en salsa verde. Ya ustedes deciden qué tan picosa quieren la salsita. Pero se disfruta con solamente dos jalapeños. Ustedes saben que el jalapeño no es muy enchiloso. Pero le da un toque especial a esta salsita. Miren. Cuando las popuzas ya estén doraditas y estén infladitas, eso quiere decir que ya están. Si se les sale un poquito de queso, no importa. Está bien. Sabe tan rico ese queso doradito que la boca se me hace agua. Pero miren qué infladitas tienen que estar, eh. Este es el punto donde sabemos que la popuza ya está. Ya estoy lista para preparar mi platillo. Por supuesto, bien generosa con la salsa verde en el fondo de mi platito. Y ahí es donde yo voy a agregar la popuza. ¿A quién no le gusta una popuza ahogada en una rica y deliciosa salsa? Miren nomás qué delicia, eh. Para la presentación yo voy a agregarle una partidita así de esta manera y la voy a agregar. Miren nomás cuánto quesito. Ay, me estoy quemando. Pero esto sí queda delicioso. Pues yo aquí ya estoy lista para la presentación. Nos vemos en un poquito. Yo sé que se les antoja a prepararlo en casa y disfrutarlo en familia. ¡Suscríbete al canal! Amigos, amigos, aquí ya he terminado con esta rica y deliciosa popuza ahogada en salsa verde de calabaza. Miren, esta es la parte que más me gusta y más me encanta. Ahogar mis popuzas en esta rica y deliciosa salsita. Van a estar diciendo, ¿por qué está usando los dedos? Porque así se disfruta una popuza. Miren nomás todo ese queso. Sé que se les antoja. Permiso. Ya no quiero seguir hablando. Quiero disfrutar esta rica y deliciosa popuza de calabaza ahogada en salsa verde. Si te gustó y te encantó mi receta, te invito a que te suscribas, me regales un like, compartas este video en las redes sociales con amigas, con amigos, con seres queridos para que Gloria en la cocina siga creciendo. No se te olvide a presionar esa campanita y si ya la presionaste, déjala activada. Así que cada vez que subo una rica y deliciosa receta como lo que he hecho hoy este día, vas a ser notificada y notificado. Yo me despido con esta popuza de calabaza ahogada en esta salsa que quedó, miren, de re chupete. Antes de despedirme, yo les deseo mucho amor y paz. No se te olvide regalarme tu like. Nos vemos muy pronto. Adiós.